Tú y yo tenemos muchas cosas en común. Somos mujeres, somos colombianas, amamos nuestro país, amamos el poli, pero hay una cosa mucho más especial que nos hace parecidas y es esa bendición tan grande que el universo nos dio de poder ser mamás. Tú y yo todos los días aprendemos a hacerlo. Nos damos cuenta que el tiempo no es tiempo a la hora de cuidar una fiebre, que el tiempo no está programado, sino que superamos imprevistos. Nos damos cuenta que una diablura se acaba solamente con una sonrisa y eso es muy grande. Por eso el día de hoy yo te quiero felicitar y te quiero decir algo que nace de mi corazón y es te admiro, porque además de ser mamá, de pronto trabajar como yo, tú estás estudiando y estás luchando por tus sueños para sacar a tus hijos adelante. Entonces quiero desearte hoy feliz día de la madre, feliz mes, feliz año y además feliz vida de la madre. También quiero mandarle un mensaje a tus hijos. Por favor, diles que María Ángela Mejía, la vicerrectora del estudiante del Politécnico Gran Colombiano, los quiere felicitar a ellos también por esa mamá tan especial que tienen.